Usted está viendo Million Dollars Cine en Estudio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero si yo gano, tu rancho es mío. Y a ti no te quiero volver a ver por aquí nunca más. Me gusta la idea. Allá nos veremos, pues. ¡Ey! ¡Suerte! No la necesito. Pues como quedamos, aquí también traje todo mi dinero. Pa' apostarlo además del rancho. Total, el que se vaya, ¿para qué lo quiere? Lo mismo digo, Miguel Rojas. Lo mismo digo, aquí está mi dinero también. Vamos atorándole. Porque se la juega el charro y la preciosa Amazonas. ¡Eso! ¡Échale! ¡Eso! 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 Y la juegan todas en la escala mustachata. Para llamarse buen charro, debe ser valiente y siempre. Vamos a contemplarnos a su caballo y me va a sembrar muy bien su caballo en el panco de la fuente. Bonitos los, los coleaderos, y El que lo hace es un buen charro, el que lo hace es un buen charro. Fue muy claro el empate, ¿verdad, René? ¿Empate? Fue una competencia mucho muy difícil, pero la ganó derecha la gente del rancho Ojo de Agua. ¿O no es así, señor juez? A mí la competencia fue empate. Entonces, estamos como al principio, ¿verdad, Toño? Párale, Miguel. Aquí solamente es una voz la que cuenta, que es la del señor juez. Y a esa me atengo. Pues lo siento mucho. 68 puntos contra 67. Esta competencia la gana la gente del rancho Ojo de Agua. ¡Vamos! Si se trata de pagar favores, ya sabes que yo te los pago mejor, René. Párate, Miguel. Que los dos sabemos que la decisión ya está tomada. Mi decisión es empate. Esa no sirve, Miguel. Tú sabes que tengo mucho con qué hacer la madera. Pues nomás va siendo modo que me marques cómo quieres hacerla. Pa' nosotros no es novedad que tú eres como el nopal. Sin palabra. Está bien, Antonio. Tú ganas. Me atengo a la puntuación del juez. Es mejor así, Miguel. Y como la palabra es ley, no te queremos volver a ver por estas tierras nunca más. Vas a ver que pronto va a venir mi desquite. Cuando quieras. Aquí te espero. Pero por lo pronto te me estás largando. Se me hace que esto no va a acabar bien. Miguel es capaz de cualquier barbaridad. Sí, señor juez. Haga usted algo. Porque desde que estas familias están peleando, ya no la vemos llegar. Cuanto y más porque don Toño se casó con Lucila, que le cuadraba a don Miguel. Acepté esa competencia porque ya debemos poner fin a tantas tropelías de don Miguel. Ojalá que con eso las cosas cambien, mi amigo. Papá, voy contigo. Muchachos. En cuanto terminen, me alcanzan allá en el potrero, por favor. Oye, Pancho. ¿Qué patrón? Vete a ver si ya Vicente cargó las mulas con la sal. Voy a ver. Ándale. Papá, quiero ir. No, mi hijo. Mejor quédese a ayudarle a su mamá. Ya ve que su hermano tampoco va a ir. Yo no tengo la culpa de que él sea tan flojo y no le guste ir. Ahorita les preparo algo para desayunar. ¿Qué pasó, mi reina? Se le pegaron las sábanas, ¿verdad? Discúlpame, Toño. No volverá a suceder. No te preocupes. Ya me hice el itacate para el camino. Mamá, dile que quiero ir con él. Oye, pero qué tercolín eres, ¿eh? Por favor, quiero ver el toro que compras. Llévatelo, Antonio. Toñito se quedará conmigo. Bueno, vais a poner una chamarra y se me sube para la camioneta. ¡Willy! Te prometo que no me vuelvo a quedar dormida, Antonio. No se preocupe. Sobre todo tratándose de un tercer hijo. Creo que ahora que Miguel Rojas ya no va a estar por estas tierras, vamos a ser mucho más felices. Ojalá que Miguel no se vuelva a aparecer por aquí. Le tengo tanta desconfianza. Es un alma mala. Mejor vamos allá de entretenido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, joven? Usted se tiene que ir a trabajar. Es que usted me alborota la imaginación, oiga. Ah, qué bueno. Así me ayudas a cocinar, a lavar, a arreglar. Epale, 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 párele. Yo no hablaba de esa imaginación, sino de otra. Mejor me voy a chambear. No, no, no. Bueno, mija, pórtese bien y cuídese mucho. Y quiero pedirle que esté pendiente de la patrona. No se preocupe, papá. Patrona, buenos días. Buenos días, Vicente. Buenos días, señora. Buenos días, Cristina. ¡Se llevan la herramienta para que remos el ganado! ¡Ya subieron las pacas! Ven, hijo. Nos haces de cenar sabroso. Regreso hasta la noche. Claro, mi amor. Adiós, Cristi. Fuímonos. Adiós, patrón. Vámonos. ¿Dónde dejaste la semilla de la alfalfa? En el rancho, patrón. Vete por ella corriendo y allá te espero en el potrero. Tengo una casita blanca arriba de las montañas. Vive ahí, mi vieja santa, cultivando sus manzanas. Vive ahí, mi vieja santa, también tengo un compañero que acompaña a donde vaya. Es un potrón lindo y prieto, que quiero con toda mi alma. Es un potrón lindo y prieto. Arriba de las colinas pasa un bello riachuelo donde todas las mañanas voy a contemplar el cielo y divisar la hermosura que descubre nuestro suelo. Con mi caballito negro recorremos la llanura. Es un potrón lindo y prieto, que quiero con toda mi alma. Es un potrón lindo y prieto. Arriba de las colinas pasa un bello riachuelo donde todas las mañanas voy a contemplar el cielo y divisar la hermosura que después de nuestro suelo. Con mi caballito negro recorremos la llanura. Con mi caballito negro recorremos la llanura. Levántese flojito. Mamá, un ratito más, ¿sí? Nada de un ratito. Ya es muy tarde y hay mucho que hacer. A bañarse. Ándele. Ay, mamá, pero si ya me bañé ayer. No, no, no. Hay que bañarse todos los días. Ándele. Patrón, el rancho se queda solo. ¿Ahora es cuando? ¡Vámonos! Ya le echamos la sal al ganado, papá. Está bueno, mijo. Oyes, y quiero que le digas a Chucho que se lleve aquellos caballos para otro potrero, para herrarlos. Está bueno. Mientras echo esta alfalfa que sobró. ¡Mamá! Ya terminé de desayunar. Qué bueno, mijo. Ahora hay que preparar todo para que cuando ellos lleguen esté todo listo. Sí, pero no se le olvide decirle a mi papá lo de mi hermano. Oye, pero ¿tú crees que esté tomando muy en serio lo de esa muchacha? Sí, mamá. Yo siempre lo hago con la Lupe. Cállese y no sea metiche. Mira, no se lo voy a decir a Vicente. Se lo voy a decir a Antonio para que él se lo diga. Pero le adviertes que la Lupe es una coqueta. ¿Y usted cómo sabe eso? Ande, vaya a ver si ya puso el gallo. Ay, mamá. Yo no sabía que los gallos pusieran. Señor, si buscan papá, ahorita no está. ¿Qué me dices de tu marido? No está. Salió temprano. Caramba. Con las ganas que teníamos de verlo. Para pagarle una apuestita que hicimos. Ya le dije que no está. Regresen más tarde. Eso sería perder tiempo. Y la deuda que tengo con tu marido no puede esperar mucho. ¿Deuda? Cada día que pasa como que te pones más... más chulota, Lucila. Lárgate de mi rancho. Hiciste muy mal en casarte con ese. Yo te tendría como una reina. Ya te dije que te largues. No me interesa tu opinión. Ahora te voy a... ¡Fuéltame! ¡Fuéltela! ¡Déjeme! ¡Pancho! 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 ¿Qué le pasa, patrón? ¿Se ha puesto como la cera? ¿Acaso se siente mal? No, gente. Es que de pronto me entró una angustia aquí dentro que... que no puedo explicar. Es un extraño presentimiento. No vaya a ser la de malas. ¿Sabes? Terminando nos vamos al rancho El Venadito. Quiero que tú lo recibas. Y que tú mismo lo trabajes. Listo, patrón. Listo Listo, patrón. Por favor, patrón. Listo, patrón. Gotoda. 京Իėėės. Mmmmm. ¡Gracias! ¡Alfonso! ¡Pero qué hiciste, imbécil! ¡Vámonos a Palo Alto! Palemón Rojas, ahí le prestamos 20 pesos en la semana. ¿Sabes qué, Palemón? Ahí pasas a la casa para que te den la carga de maíz completa. Y hoy no te vamos a descontar. Te voy a dar tu raya también completa. Y ahí me la pagas cuando nazca tu hijo. Gracias, Patrón. ¿Cómo no te voy a ayudar? Si estuviste, reviene la charreada. No te voy a dar tu raya. Cristina, cuida a mis hijos. ¡Suscríbete al canal! ¡Lucila! ¡Lucila! ¡Contéstame! ¡Lucila! ¡Lucila! Papá, papá, me duele mucho. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Cristina... ¿Quién fue? ¿Quién fue? Lo siento mucho, don Antonio. Don Pedro, gracias. ¿Quién pudo haber sido? No sé, don Pedro. Lo único que sé es que esta es una enorme injusticia. No sé quién pudo haber cometido esta atrocidad. No sé, no sé. No sé, no sé. ¡Patrón! Voy a buscar esos malditos animales. Me la van a pagar muy caro. Don Antonio, usted sabe muy bien que el dolor y la pena también son míos. Voy con usted. Papá, no te vayas. No se preocupe, mi hijo. Usted quede a cuidar de su hermanito. Y acuérdese, siempre muy hombrecito, ¿eh? Ándele. Iré con ustedes, papá. No, tú te quedas. Harás más falta aquí. Papá, don Antonio, déjeme ir. Está bueno. Cristina, si algo nos sucede, llevas a los niños con mi compadre Caritino. Él sabrá ser los hombres de bien. Ya no. T Rollo. T Rollo. T Kristen. ¡Antonio Marin! ¡Antonio Marin! ¡Miguel Rojas, no me hagas esto! ¡Dame la cara! ¡Antonio Marin! ¡Miguel Rojas, dame la cara! ¡Miguel Rojas, no me hagas esto! ¡Miguel Rojas, Dame la cara! ¡Nos voy a��! ¡Miguel Rojas, Dame la cara! ¡Como amor! ¡Ah! ¡Miguel Rojas! ¡Maldito! Vete por mi compadre Martín, para que venga a tomar nota, nota de este asunto. ¡Maldito! 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 No se preocupe, don Miguel. Todos sabíamos que el difunto Marín, pues, era muy atrabancado. Fue una desgracia. Jamás pensé que Toño fuera tan ambicioso. Ya tenía mi rancho. Quiso jugar mi dinero. Y, pues, perdió. Él fue el que disparó primero. ¿Verdad, Alfonso? A propósito, yo voy a cubrir todos los gastos del entierro. Caramba, don Miguel, es usted muy generoso. Oiga, don Miguel, ¿pero qué le pasó en la cara? Me los hice durante el pleito, aunque me defendí. Ah, por cierto, estas son las escrituras de mi rancho que me entregó el difunto. Que Dios tenga en su santa gloria. El único lugar es para que nos haya gustado. El sudor es un poco más apagado. Todos los que no hablané conmigo. ¿Qué es lo que hacía? Hay que vestir un poco más. Sí. El equipo de mi rancho. No hay conocimiento. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Va dónde está? Mira nada más, niña. No has probado bocado. Toma este tecito. Te caerá bien. Y a este niño. Hay que curarle el oído. Mira nada más cómo lo tiene. Todos se quedarán con nosotros. Mandaremos arreglar la casita que sirve de troje y los instalaremos ahí. Desde ahora, este será su hogar. Toñito, ven. Vamos a curarte. Anda, ya no estés triste. Vamos a curarte. No, señora, no la oye. Lo dejaron sordo. Cuidado, chila, no te vayas a caer. ¡Ay! Pues no me muevas tanto el puente. Agárrate bien. Ya pasamos. ¡Ya pasamos! ¡Agárrate bien! ¡Toño! ¡Qué bueno que vayan a vivir con nosotros! ¿A poco no oyes? ¿No oyen los pájaros? ¿Ni lo que te estamos diciendo? Bueno, pues vamos a jugar a las señas. ¡Táquenlo en paz! ¡No! 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 ¡No, no, 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 lo agarraron de burla. Mira, Mario, Toñito ve y siente igual que cualquiera de nosotros. Y como tú, tiene el mismo derecho de estudiar, de aprender. Y yo estoy aquí para enseñarles, porque el analfabetismo lo que crea es todo este tipo de violencias. ¿Y qué es analfabetismo? Un analfabete es una persona que no sabe leer ni escribir. Mi papá no sabe leer ni escribir, y tiene mucho dinero y un ranchote. Sí, pero si tu papá se superara, podría manejar mejor su rancho, tendría mayor producción de alimentos, y así tendrían ustedes más comida. Ay, pero si yo siempre tengo mucha comida. Pero no solo para ustedes sabría, sino además para sus peones, y así todos viven contentos. Pero bueno, se terminó el recreo, continuemos con la clase. A ver, Toñito, vamos a continuar. Fíjate bien en mis labios. Repite conmigo. Agua. Repite. Agua. Agua. Muy bien, muy bien. Vaca. Vaca. Toro. Toro. Lápiz. Goma. Muy bien, Toñito, muy bien. Juan, quiero que sepas que digan lo que digan, yo te quiero con toda mi alma. Pero ten mucho cuidado con hacerme una mala jugada. Uy, qué desconfiada, que así son todas las de la capital. Porque cómo vienes cambiada, ¿eh? No te vayas a burlar de mí. ¿Quién sabes que me estoy arriesgando mucho? Porque el día que me siento que mi padre se entere. ¿Y cuál es tu problema? Nada más termino de arreglar un asuntito que traigo pendiente. Y luego, luego, nos casamos. Quiero mucho a mis padres. Me dolería no tener su bendición. Tenme confianza. Yo te quiero. Bueno, vámonos porque está siendo demasiado tarde. Toño, ya deja de beber. Acompáñame a la casa. Usted váyase, Macristi. Allá la alcanzamos. No me lleguen tarde. No se preocupe. Salud. Órale, sordo. Miren al sordo. Se me hace que le trae ganas a la novia del hermano. Y cómo no. Si está re buena la condenada. ¿Y para qué te ilusionas con esa vieja? Si todos sabemos que el ganón es tu hermano. ¿Y qué con eso? Oye, Roberto. Ya viste a la Graciela. Órale. Éntrele, mi Robert. ¿A poco le tienes miedo? No seas imbécil. La Graciela va a bailar conmigo. Ni le hagas que por allá ande el sordo. Hazte a un lado, Juanito. Voy a bailar. No me pasó, Beto. Eso no son modos. ¿Y qué modos quieres, imbécil? ¡Tú bruto! ¡Tú bruto! ¡Ayúdalos! ¡Déjalo! ¡Que se defienda como pueda! ¡Párate! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Ay! Espérate. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Hijo, mano! Me descontaron bien gacho. Vamos a buscarlos. Y... Bueno, pero tú mira. Vigila que no venga, mamá Christy. Órale. Toma. Ya sabía que cuando se encierran aquí, es porque se traen algo. A ver, las pistolas. ¡Las pistolas! ¿Qué? ¿No te dije que vigilaras? ¿Qué? ¿No lo diste venir? De veras que para penas no gana uno. Vienen tomados, ¿verdad? Poquito. ¡Le estoy hablando! ¡Miren nomás! ¿Qué chipote le hicieron? Que si no le zorrajo un botellazo en la cabeza, hubieran matado a Roberto. ¿Cuándo dejarán de andarse peleando? ¡Ora, cuélele a dormir! ¡Cuélele a dormir! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Carijos estos! ¡Qué borracherota! ¡Me alopuete! Yo voy por una cerveza. ¿Me traes una a mí? Mira. ¡Buenos días, don Caritino! ¡Buenos días, don Caritino! ¿Desde cuándo andas tú entrometiéndote en la vida de mi hija? ¿Qué dice? ¿A causa de qué o por qué andas tú sacando las bailes? ¡Bonita manera de faltarme! Yo no le he faltado. ¿Lo que hice fue a defenderla? ¡Para eso ella tiene a su hermano! Pues yo no lo vi tan hombrecito. ¡Uy! ¡No le pegué! ¿Cómo, hijos? ¡Ela que...! No lo vuelva a hacer nunca más. ¿Qué? ¿Me amenazas tú a mí? ¿Después que lo recogí de chiquillos? ¿Y me deben tener respeto? Y no se les olvide que aquí son unos peones, igual que los demás. Así que ándense con cuidado. ¡Juan! 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 Oye, Graciela. Yo creo que tu padre tiene razón. Debemos esperarnos un poco más. Y si sigue así, pues ya le hablamos a lo derecho al viejo. No, Juan. Eso sí que no. Tú me lo prometiste. Ahora no vas a jugar conmigo. Dame un tiempo más. No más en lo que se le baje el coraje a tu papá. Ya ves que ha sido tan buena gente con nosotros. Ya sabía. Estoy perdiendo el tiempo contigo. No digas eso. Es una pena. Que mi hermano esté tan enamorado de ti. Síguele. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Hermano... Está como loco. Me golpeó. ¿Mi hermano? No puede ser. Toño, no, Graciela. No. Me golpeó. Y me hizo suya. Intentó violarme. Está en el río. En el río. ¡Quítate! No. ¡Quítate! 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 Desgraciado. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué abusaste de ella? Era la mujer con la que yo me iba a casar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Juan! ¡Juan! Espera, hermano. No es lo que tú piensas. ¿Qué pasó? ¿Para qué quieres la pistola? ¡Contéstame! ¿Qué pasó? Déjeme en Ana Cristi. Espérate. Te juro que no es lo que tú piensas. ¡Quítate! ¿Pero me crees capaz de hacer algo que te ofenda? ¡Que te quites, hijo! ¡Decente, Juan! ¿Qué pasa entre ustedes? Nada, Ma Cristi. Todo es un malentendido. Mira, Toño. No te vuelvas a cruzar por mi camino. ¿Por qué se me va a olvidar que llevamos la misma sangre? Lo que me hiciste. ¡Caray! ¡Cómo duele! ¿Cómo pueden hablar así? ¿Qué no se dan cuenta que lo único que tienen es a ustedes mismos? ¡Antonio Marín! ¡Vengo a matarte con un perro! ¡Cuidado, Juan! ¡No! ¡No dispare, Caritino! ¡Usted tiene la culpa de lo que está pasando! ¡No, Mamá Cristi! Miguel Rojas mató a sus padres. ¡Caritino! ¡Alfonso! ¡Martín! ¡Le robaron sus tierras! ¡Ahora! ¡Réense las manos! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Estoy! 92 ¡素 me! ¡abez! ¡ynBC ¡Gracias! Bueno, Toño, vámonos. Antes de que te arranques, quiero que sepas que Graciela inventó todo este cuento. Porque la encontré haciendo el amor con el hijo del finado Roque. No sigas, Toño. Perdóname, mi hermano. El crimen de su marido no quedará sin castigo. Gracias, y no deben de ir muy lejos. No se preocupe, ya su hijo salió con otros hombres al Tejocote. Es el poblado más próximo. No descansaré hasta verlos encerrados. Buenas tardes. ¡Oh, mamá! Sí, ¿qué toman? Queremos carne seca para llevar. ¿Y mientras? Dos tequilitas. Y ahora, ¿para dónde le jalamos? ¡Ey! ¿Para dónde vamos a jalar? Sería bueno que jaláramos pa'l monte. Mientras pasa todo esto. Y luego buscar a Miguel Rojas. Aquí tiene, señor. Oiga. Esto es muy poca carne. Entonces, déjela si no le sirve. ¡Quiertos! ¡Vamos! ¿Me las vas a pagar? ¡Jarrón! De buena gana los mataba ahorita mismo. Pero no voy a ensuciarme las manos. Lo que pasa es que andas buscando pretextos... ...a tu falta de tamaños. Mañana llega el comandante Martín. Y ya me voy a estar riendo... ...cuando les metan 40 años de bote. Ya párale, chamato. Ya puedes dormir tranquilo. Mañana tendrá chance de desquitarte. ¿Me los vigilas bien? Está bien, señor. Se te hará justicia. Por lo pronto me voy. Ahí tengo una pollita que me está esperando. ¡Ah! No pongas esa cara. Ya te dije que te voy a ayudar. Nadie se va a enterar que robaste ese dinero. ¿Me va a dar trabajo? Desde mañana lo tienes. Llegas temprano y a ver dónde te acomodo. Ahora todo depende cómo te portes conmigo. A lo mejor me arrepiento. Lo siento, muchachos. Trabajé muchos años en el rancho de su padre. Y me da pena verlos aquí. No puedo hacer nada. ¿A poco pudo solito? Desgraciado, quien lo viera. ¿Y cómo es posible que una muchacha tan linda esté trabajando en este lugar? Tú no eres de aquí, ¿verdad? ¿Y a ustedes por qué los agarraron? Asaltamos un banco. ¿Un banco? ¿Robaron mucho? Uy, güerita. Ni te lo imaginas. Pero pues, ¿de qué nos sirve aquí metidos? Ni vamos a poder disfrutarlos. ¿Y por qué no? No tardan en llegar los de la acordada. ¿Y dónde dejaron el dinero? ¿Me prometen no decírselo a nadie? No, ¿cómo crees? Bueno, mira. Lo tenemos bien guardado. Oiga. ¿Qué no habrá manera que nos den aunque sea un taco? No tenemos presupuesto para eso. Un cafecito, hombre. Nada, nada. Dale de comer, no seas malo. ¿Y usted qué hace aquí? Vamos a limpiar mi oficina. ¡Ándale! ¡Órale! Échenos una mano. Déjenos salir, ¿no? ¡Ah, qué muchachos! Déjalo salir. Otra vez usted. ¡Abre o te quiebro! ¡Órale, apúrale! ¡Ándale, hombre! Nomás porque trabajé para su padre. No sabes en la que te estás metiendo, nena. ¡Rápido! ¡Oigan! ¡Oigan! Aunque sea un golpecito, ¿no? ¡De vergüenza! ¡Ah! 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 ¡ zijn... ¿Dónde está tu patrón? Ahí está, adentro. Eso que me estás diciendo no me acaba de gustar. Sí, compadre. Y cuando te digo que no me acaba de gustar, es porque no encuentro el sentido de por qué me vienes a contar eso a mí. Ni modo que quieras que yo vaya a buscarlos. Mire, don Miguel, usted tiene mucha cola que le pisen, y pues yo pensé que usted podía colaborar conmigo. Es decir, con la policía, con la autoridad, pues así saldríamos beneficiados todos. Pues tú dices, ¿qué hacemos? No nos queda otra más de que dar una recompensa por esos tipos. Y te aseguro que sobrarán policías. Puede que tenga razón. Hay que darle la noticia a don Alfonso Villegas. Ya verás cómo coopera con nosotros. Ah, sí. Este lugar está bueno. ¿Aquí nos vamos a quedar? Aquí estaremos seguros. ¿Qué no vamos a ir por el dinero? ¿Cuál dinero? ¿Cómo que cuál dinero? Pues el del robo. Toma, acuéstate. No me des nada, después de que yo lo salvé. Sí, solo fue una mentira que se nos ocurrió. Entonces me engañaron. No, mi reina, nunca la engañamos. Me usaron, solamente me usaron. Son igual de desgraciados que todos, como el juez y el maldito policía. ¡Me danazo! ¡Te voy a pegar! ¡Quisiera verlos muertos, muertos, muertitos, muertos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Va por ti? ¡Espérate, güera! ¡Déjame, pal! ¡No me ahorras, hombre! ¡Te voy a explicar! ¡Déjame! ¡Me engañaron! ¡No! ¡Déjame, déjame! Nadie te va a engañar más. Si te casas conmigo, nadie te va a engañar más. A mí también la vida me ha tratado muy mal. De niño perdí el oído cuando mataron a mis padres. Y ahora creo que tú me puedes ayudar a olvidar estos sufrimientos. Ya no quiero ser más una cualquiera. Ya no quiero ser pobre. Que nadie abuse de mí. Quiero vestir bonito, pasear. ¡Ajadadadadadadadadradia! ¿Deseaba algo, amigo? ¿Qué si deseaba algo? Te compro un vestido. Pruébate este. Dos cajas de calibre 32, por favor. Sí, señor. Otra cosita. ¿Otra cosa? Las dos cajas y un vestido nada más. ¿Cuánto es? 500 pesos. No tengo para pagar tantos vestidos. Yo creo que va a tener que fiarme. Aquí no se fía. Le dije que va a tener que fiarme. Soy buena paga. Qué agresivo, caray. Mis balas. Ahí nos vemos. Ya me contaron por ahí que no me quieres, porque yo soy un ranchero cazador. Que no comprendes que yo por ti me muero. No seas ingrata, escucha, por favor. Andas en mi pensamiento, morenita de mi amor. Ya te sueño entre mis brazos, aunque me digas que no. Pero si tú no me quieres, yo no pierdo la esperanza. Tú serás mi consentida, dueña de mi corazón. Ahora las cosas están muy revueltas por acá. Sí. Miguel Rojas ofrece 80 mil pesos plata por la captura de los dos. Bueno, pero no se apuren. Yo conocí a Antonio Marín y le tuve mucho aprecio. Gracias. ¿Qué piensan hacer? Pues primeramente, acabar con Miguel Rojas. Tope lo que tope. Yo sé dónde y cuándo le pueden caer. Aseguro, muchacho. Es una muy buena noticia. Oiga, señora. De casualidad usted no conoce a un señor que se llama Miguel Rojas. ¿Cómo no? Pero tiene mucho que no viene por aquí. Qué lástima. Le traíamos un encarguito. Ah, pero pueden preguntarle a su compadre. Siempre andan juntos. ¿Quién es? Mire, mire, es ese. Alfonso Villegas. Caray, qué buena suerte traemos. Bastante buena suerte. Ámbete. Dale las llaves. Espéranos en el jefe. Toma, muñeca. ¿Y para cuándo es la boda de su hijo, don Alfonso? Pues yo quisiera que fuera el 24 del mes que entra. Claro. No creo en el casorio, ¿eh? Eso quisiera, viejito. Pero te tengo bien amarrado. Nosotros quisiéramos casarnos el 20. Bueno, cuatro días más. ¿Y le das gusto a tu padre? Es que un 24 nos casamos. ¿Verdad, mija? Sí, un 24. Perdona la interrupción. ¿Quién de ustedes es Alfonso Villegas? Pa' servirle. A lo mejor mi cara no le dice nada. Pero mi nombre, ¿quién sabe? Me llamo Juan Marín. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Era él o nosotros? Ya. Vámonos. Ya pasó la crisis. Puede verla. En dos o tres días. No más. Te vas a poner muy bien. ¿Pero por qué, papá? ¿Por qué? Te juro que no voy a descansar. Hasta no dar con los asesinos de Jaime. ¿Qué culpa tenía Jaime? ¿Qué? Íbamos a ser tan felices. Mi niña. Ahora que te pongas bien. Te voy a llevar a la capital. Todo el tiempo que tú quieras. No, papá. Un viaje en la capital no basta. Cuando murió mi mamá dijiste lo mismo y... Cállate. Cállate. No me lo recuerdes ahora, por favor. Levántale la mano. Ese. Mérate. Ahí. A ver. Bájasela. Ya está. No es nada grave. En dos días podrán retomar camino. Qué bueno. Lo malo es que... Esa gente no tardará en venirlos a buscar por acá. Ya lo creo. Es mejor que se internen en la sierra y se oculten por un tiempo. Ahí se llevan lo suficiente. Y que mis muchachos los acompañen, no vaya a ser la de mal. Muchas gracias. No sabe cómo se lo agradezco. No agradezcas nada, muchacho. Yo conocí a tu padre, tú lo sabes. No. Formaron grupos grandes. Ya andan peinando la sierra. Yo creo que ahora sí nos agarran. La ocasión la pintan calva. Mientras ellos vienen, nosotros vamos. ¿Para dónde? Al venadito. Allá donde vive Miguel Rojas. ¿Y cómo te sientes? Si quieres, mañana salimos temprano. Órale. Son muchos pesos. Ochenta mil pesos. Sí. Será mucho dinero, pero... Pues yo muerto, ¿pa' qué los quiero? María no tiene razón. Y pos vivos está a canijo agarrarlos. Par de mensos. Si no se trata de llevarlos vivos. ¡Juan! 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 ¿Qué pasó, pelao? Aquí puede haber una revolución. ¿Y tú? Dormidote. Órale. Vámonos. 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 ¡Vámonos! Vámonos. Vámonos. ¿A dónde se fueron? Por última vez, ¿a dónde se fueron? Llegó la hora de vengarnos. Prométeme que si algo me llega a suceder, tú lo matarás. Vengaremos la muerte de nuestros padres. ¡Prométemelo! ¡Prométemelo! Te lo prometo. Vamos. Me tratas... Me tratas como si yo fuera el culpable de la muerte de tu prometido. Perdóname, papá. Es que me siento mal. Dios es testigo. Que siempre he deseado lo mejor para ti. De veras. ¡Sí, amigo! ¡No te muevas! Somos los hijos de la mujer que violaste. Y de Antonio Marín, el hombre que asesinaste. Yo no maté ni violé a nadie. La vas a pagar muy caro. Órale. Órale. ¡No! ¡No te mueres! Ahora vas a sentir lo que yo sentí de niño. Pídeme lo que quieras. Pero no la toques. Mátame. Mátame. Antes de ver eso. Tú no tienes la culpa. No la tienes. ¡Térgate! ¡No la dejes ir! ¡No la mates! ¡No la dejes ir! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Vamos, ayúdame! ¡Vamos! 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 ¡Ya matenme! ¡Ya matenme! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!